¡Vamos, Musical.ly Gay! Te presentamos, atención, te presentamos al primer integrante de ZK5 y a 25 años, lo apoya Marquito el hace clases en Real Diff y municipalidad en el club, ¡Marco Chau! Ok, llegamos al segundo integrante de ZK5 Atención, te dirías, en los 21 años el imparte clases en los talleres del día de hoy en la Universidad Católica Campo Norte Ropoda Cristiano su nombre es Cristiano Agustín Te presentamos al tercer integrante él recién cumplidos casi recién cumplidos los 23 años él hace clases él también, los talleres de líderes el hombre de las sedes sedes atleta líderes pres Liceo Jorge líder de Lautaro lo apodan coche dejamos con ustedes coche Andrés en el segundo integrante en el segundo integrante de ZK5 lo apodan coche su nombre es Cristiano Agustín ¡Gloria! 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 La bola, la bola, la bola Y que se den una sombra, ¡Muy bien! Ok ¿Cómo están para pasarlo esta tarde? Segunda Grand Master Class de Setafight Este bujo Bien Los terminamos 30 segundos Y vamos ¡Atención!